Enseña a San Enrique de Oso que los devotos de San José son de un modo especial favorecidos del santo. Primero con el espíritu de oración. Segundo con el don de castidad. Tercero con auxilios extraordinarios para salir del pecado y ahuyentar a los demonios. Cuarto con una devoción tiernísima a María Inmaculada. Quinto con la mayor de todas las gracias. Esto es con una dulce agonía y santa muerte. Los bienes temporales que dispensa el santo a sus devotos no los particularizo por ser de menos importancia y porque casi sería hacer deshonor al santo importunarle mucho con este fin. No digo esto para retraerte de pedir al santo estos bienes temporales si convienen a mayor gloria de Dios y bien de tu alma. Que si es así, te los alcanzará. ¡Gracias! ¡Gracias!